Quizás el canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche, es de lo de Valdezama. Sale cantando la noche, es de lo de Valdezama. A la venta, un rote flor, el lujo con la aguada, y si algo lo está quemando, eres cristiana y cargador. Y si algo lo está quemando, eres cristiana y cargador. Con fe, no salí, no brotes de nada. ¿Dónde iremos a parar, si se acaba Valdezama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga Valdezama? Si uno se pone a cantar, un pochero lo acompañará. Y en cada vaso de vino, siempre el lucero del alba. Y en cada vaso de vino, siempre el lucero del alba. San Marrera aparece, al rullo de Valdezama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. A la venta, un rullo de vino, siempre el lucero del alba. ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba Valdezama? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba Valdezama? ¿Dónde iremos a parar? ¡Los aplausos de la despedida de Valdezama! Arabel Rojas... ¡Fuertes, fuertes los aplausos! Gracias a él por llegar a compartir esta última noche de la Fiesta Nacional de la Pachamama.